Chicos, ya tenemos aquí la recompensa Vuelve para mi el mejor tipo de vídeos de mi canal El más ansioso, el que más esperamos durante la semana Y que mejor manera de empezar esta nueva serie La recompensa de FUT Champions Que volviendo a la Silla Battle Que nos ha dado tantas pero tantas alegrías Así que vamos a ver que recompensas hemos conseguido Este FUT Champions cargando Y hemos llegado hasta el IT1 completado Y nos dan dos sobres E de DS Premium Que son tres del equipo de la semana Y dos sobres Jumbo de jugadores únicos Más 125.000 monedas Veis que tengo muchas monedas Y es que he vendido gran parte de mi equipo Para ver si esta semana puedo mejorarlo bastante Vamos a ver ahora mismo Hemos hecho 37 victorias Como ya os lo dije en el último vídeo Del récord de España de esta semana Hemos salido los mejores de España en el primer FUT Champions Y vamos a enseñar lo mismo El equipo de la semana Que es bastante malo Pero sí que necesito las monedas sean como sean Así que no voy a reservarlo por si acaso Necesito el máximo equipo posible Para luego tener mejor equipo durante este FUT Champions Matuidi Eriksen Goretzka creo que son de los mejores Y luego Lewandowski Cosas que no me quejaría Sanabria Lichester Incluso Arnautovic Y este extremo El uno Sí que antes lo tenía en plata En mi equipo de platas Estos no me quejaría La verdad Lo otro es bastante castaña Y luego están los sobres de 100.000 Que realmente sí que nos puede dar Muy pero que mucho beneficio Antes de las recompensas Antes de las recompensas Os tengo que comentar Que he subido un vídeo A mi canal secundario Tengo un canal secundario donde subo cosas que no son de FIFA Cualquier tipo de juegos que a mi me apetezca Así que yo creo que ha quedado bastante guay el vídeo Bastante divertido Si queréis hacer una oportunidad al canal secundario Y así os suscribáis Así vais un poco Fuera de FIFA Lees una oportunidad Si os gusta Ya sabéis Por cierto Está en la primera línea de descripción Tenéis el link del vídeo Así que cuando acabéis este Vais para allá Y me dices Que tal os parece Empezamos con los de 24 Juegos únicos Sobre 100.000 Puede ser muy bestia Queremos paneles Vamos a dejar el mando Como siempre ritual Ponemos las manos Un ¡Ay, ay, ay, sí! Por favor, Messi Por favor, Messi Por favor, Messi El ¡Ay, Dios! El patatús que me ha dado Podría haber Está a punto de morir, chicos Os habéis estado a punto de quedar sin contenido Mi puta vida A ver, dentro puede haber cosas guays Sederlin Walcott Bueno ¡Maldias, vamos! ¡Joder, vamos! ¡Hostia! Ahora mismo Lo voy a celebrar bastante Aunque no sean Yo voy a celebrar una cosa Que la voy a dejar muy clara No meto pasta No he metido ningún euro a FIFA Entonces cada jugador bueno Me da la vida Para mejorar mi equipo Que ya veréis Mañana tendréis el equipo ¡Joder! No sabéis que feliz me he puesto con Martial, tío Lo otro Martial vale 75.000 Por los que no lo sepáis Que no lo he mirado Voy a mirar Walcott por curiosidad Pero no creo que valga mucho 2.000, 3.000 puede ser Efectivamente 2.000, 3.000 Y lo otro No creo que valga nada Voy a mirar este Aunque será descarte, creo Pero es un descarte de 14.000 ¡Su puta madre! Es una cosa rara este hombre Es una cosa rara Importante Primer sobre Bastante bueno Unas 100.000 monedas tranquilamente Vamos a ver el siguiente Vamos allá Casi me muero con el flu que tenemos Madre mía Vamos, va Hay panel Hay paneles Vamos, va Algo potente Algo muy potente España ED Pedro Pedro Es 64 No es baratillo Pues tampoco es muy caro Pero dentro puede haber un Rashford 79 Que vale pasta O un Martial otra vez Bien Silva Herrera Que vale pasta Vale, 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 vale Nada más, nada más, nada más Cazorla Bueno No está mal del todo Pero no es un sobre que dices Oh, qué sacada Voy a mirar rápido cuánto valen estos Para ver un momento Hostia, Pedro, qué poco, tío Cuatro Sí, cuatro, cinco No está mal Voy a mirar a Silva Espero que un poco más Ni que sea No, será más de lo mismo Sí, cuatro, cinco Dentro lo que hay a mí Esto me da la vida Y Hostia, Pedrín Trece mil, quince mil Vale Veintidós mil empuja Su puta madre Voy a ver un momento Sí, 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 sí Vale veinticinco este pago Muy bien, Andrea Herrera Muy, muy bien Y lo otro creo que no vale nada Tenemos a Cazorla Que a lo mejor es Yo creo un poco más barato que Bueno, sí Vale, no Cinco, cuatro Vamos allá Los sobres potentes Esto para el club Lo voy a vender rápido Algo que tenéis que saber El año pasado En mi primera recompensa Me tocó Levan dos Hif Haciendo Bueno, era Elite dos Pero antes Elite dos Eran dos sobres de estos Fue la primera recompensa Es todo muy Está siendo muy bonito Es una historia muy bonita Vamos a darle sutilmente Vamos a esperar Polonia Un polaco Pon un polaco en mi vida Vamos, va Por favor Qué bonito está siendo Va Croacia Bueno, vemos 84 Es 84 Puede haber Goresca adentro Puede haber Goresca adentro Y nada más Creo que puede haber Goresca Tony Sanabria Así que vamos, va Nada Castaña fuerte, chicos Castaña fuerte Nada Son descartes todos Este no hace falta Ni lo miréis Grampis Grampis es horrible Y es No, da igual No, es descarte Última oportunidad Para acabar de hacer la sacada Ha estado bien martiado Hemos tenido un héroe FIFA He sido He hecho una jornada de puta madre Cúrratelo, por favor Cúrratelo Por lo que más quieras Va No, no, no Lichester Puta madre, tío Siempre me confundo Con las mismas banderas Puede haber Goresca Igualmente dentro Que es 84 Y Goresca va a otra pasta Seguro Va, 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 va Goresca Un alemán Bueno, bien Muy bien, muy bien Yo no, si Este va a otra pasta No, máximo 50.000 No, en mi puta vida No vale nada Pensaba que valdría Si llegas el plata Valdría una burrada Y dicho esto Cuanto debe valer Que es así De la Juve Vale, vale Esto es otra cosa Esto es otra cosa Voy a venderlo rápido Y vamos a ver Hasta que monedas Podemos llegar Con estas recompensas Bueno chicos Hasta aquí el vídeo Recordad que tenéis el vídeo Del canal secundario En la descripción Así que ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dejad un muy buen like Suscribiros si no estáis Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós